¡Gracias! Voy a seguir, yo te digo como quieras ¿Van llegando ustedes? ¡Quítate el cinturón! Ya está, ya está ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Así, tranquilito! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Rápido, por favor! ¡Amarlo, chug! ¡Amarlo! ¡Súbelo! ¡Súbelo la troca! ¡Dile que se suba! ¡Sí lo puedes subir! ¡Súdemelo! ¡Suéltalo! ¡Quítale el drag! ¡No! ¡Súbete con el cuervo! ¡Súbete con el cuervo! ¡Tú, güey! ¡Y tú acércate al punto más cercano! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! ¡Márcame! ¡Márcame la zona! ¡El atraco de la... ¡Caballero! ¡Buenas tardes! ¡A madre! ¡Yo no sé dónde está, güey! ¿Está saliendo pronto o qué? ¡Buenas noches, caballero! ¡Mire! ¡Le voy a informar rapidito! ¡Está bien! ¡Ahora, caballero! ¡Ahora, yo lo marco! ¡Mire, caballero! ¡En este momento usted está secuestrado! ¡De acuerdo! ¡No se le va a tratar mal! ¡Simplemente! ¡Usted se va a quedar calladito! ¡Para lo único que me va a hablar usted! ¡Es cuando yo le haga una pregunta! ¡Y cuando necesite comer o tomar algo! ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál es su nombre? ¡Pancho! ¡Pancho qué? ¡Pancho Elizalde! ¡Pancho Elizalde! ¿Cómo estás, Pancho? ¡Bien! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡No, no, no, no! ¡No te me pongas nervioso! ¡Aquí nadie te va a hacer daño! ¡Nada más que tú me vas a ayudar a algo! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Mientras no me da nada, compa! ¡Claro que no! ¡Excelente! ¡Y Pancho! ¿De qué trabajas tú, mi Pancho? ¡Yo trabajo humildemente en Uber, señor! ¡Soberga! ¡En Uber! ¡Te puedo decir ¡Pancho Pelos! ¡Me gusta tu peinado! ¡Pancho Pelos te voy a decir! ¡Está bien, está bien! ¡Hay pedo! ¡No me agüito, compa! ¡Oh, correcto! ¡Está bien, está bien! ¡Que bueno! ¡Me gusta la gente! ¡A mí que no se agüite! ¡Y mi compita! ¡Usted gana bien! ¡Ahí de Uber! ¡Chigo! ¡Los bolsos vamos a tener ganas! ¡Estoy nuevo en la ciudad! ¿Qué le parece de trabajar para mí? ¿Eh? ¡Dígame! ¿Qué tengo que hacer? ¡Pancho Pistolas! ¡Dile que si no es Pancho Pistolo! ¡Porque es largazo! ¡Mire, Panchito Pistolas! ¡Aquí ustedes! ¡Saliendo de lo que vamos a hacer! ¡Se va a quitar el trabajo de Uber! ¡Uber! ¡Ya no va a trabajar usted más para Uber! ¡Va y me renuncia! ¡Estuve a nivel! ¡Y se va a meter a trabajar! ¡Adivine de qué! ¡Desde basurero, Panchito! ¡Desde basurero, Panchito! ¡De basurero! ¡Me vas a hacer bolsitas! ¡Jada bolsita a ti te va a costar 10 pesos! ¡Y yo te la voy a comprar en la mínima cantidad de 200 pesos! ¡¿Cómo la ves, Panchito?! ¡Flipas de colores! ¡¿Qué no?! ¡Mirame, Panchito! ¡Aquí vas a estar ganando 200 mil para arriba! ¡A cada entrega que nos hagan más de 1000, 2000 bolsas vas a estar ganando 6 cifras! ¡Ok, ok! ¡Me llama la atención esta cantidad! ¡Ah, una vida! ¡Ah, excelente, Panchito! ¡Me da muchísimo gusto que estés en toda la disposición de trabajar para nosotros! ¡Ya, después no hay chance de ganar! ¡Cuando van a tener esas pinches cajas pedorras que están ahí! ¡A ver, otra vez, dígame! ¡No lo escuché bien! ¡No hay chance de ganar un poquito más después, digo! ¡Ah, pues ya veremos su lealtad y compromiso! ¿Qué ha hecho con la empresa? ¡Todo a su tiempo, Panchito! ¡No se me adelante, Panchito! ¡Usted va a ir a recoger basura primero! ¡Los bajas y los metes en mi confianza y luego hablamos! ¡Pero se le escucha la voz que usted es un hombre de huevitos! ¡Eso me gusta y me interesa! ¿Se puede saber su nombre, señor? ¡Claro que no, caballero! ¡Claro que no! ¡Ya después ya veremos! ¡Bájalo! ¡Aquí están las esposas! ¡No me pasa ni mi cargador! ¡Buah! ¡Quieto! ¡Que se quede para abajo! ¡Que se quede para abajo! ¡No, para atrás no, para atrás no! ¡Porque te vas a chingar! ¡Y dígame, mi Pancho! ¡Y ese carrito que usted traía! ¡Está bonito! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, sí! ¡Me lo bane en un evento, piso del alcalde, señor! ¡Aguas, güey, con las aspas, güey! ¡Ah, en el evento del alcalde! ¡Ah, en el evento del alcalde! ¡Hombre! ¡Está bonito! ¡Está con madre ese carrillo! ¡Jala! ¡¿En el evento del alcalde! ¡¿En el evento del alcalde! ¡¿En el evento del alcalde?! ¡No sé si sea mucho! ¡¿En el evento del alcalde?! ¡En el que no está el punto rojo? ¡No, está bien! ¡Ojalá con madre, entonces! ¡¿Dónde estás, chore?! Ya voy a... Si te fijas en la orilla del mapa, hay como una callecita, güey, frente a la petrolera. Ajá. Hay como una... un caminito con una ruedita, güey. Es donde está la... La casa de las calabazas. Un caminito con una ruedita. Sí. Ah, ok, sí. Ahí voy, para allá, vete yendo. Yo voy llegando. O sea, mi Pancho Lizalde no es nada de Valentín Lizalde usted. A ver si se puede. ¿Qué le diré? Dicen por ahí, que sí. ¿Y canta igual? La neta no sé cantar, compa, pero... A ver, échale, échale. Sí. Lobo domesticado, échale, a ver. Lobo domesticado. Pues me dicen que desafío en igual, pero... ¡Pas con madre, eh! Mira, ya vio las lucecitas hasta que están en el cielo. Ah, ya, ya, ya la miré. Ándele, pues ahí se va a subir al pajarito ese, ahorita, ¿está bueno? Voy a hacer la primera vez que vuelo, señor. Nunca me voy a subir en el helicoptero. Ah, esperemos que no sea la última, mi Pancho. No, ojalá que no, ojalá que no. Quiero hacer billetes. Es la primera vez que vuelo. Igual que todos. La troca, chore. Véngase pa' acá, mi Panchito, por favor. Cualquier mamada, wey. Cualquier mamada. Eh, wey. Eh, cabrón. Me salió el vato acá conmigo. Ah, sí, te lo traías. Le hiciste drag, wey. Ahí, déjalo, wey. Dile que es rápido. Dile que es bien rápido, dile. Qué rápido es usted. Súbete. No la borres, métela. Venga a tomar, Evan. Que va a decir que la tiras al agua. Vámonos, patrón. Un lobo domesticado. Un paso de verga. Pinche pancho, cabrón. Un loco enamorado, su mascota también. El vato me dice, ah, oh, gran magacho. Sí, pancho tiene voz huevuda, eh. El panchito. No se puso perro ni nada, eh. Pero de toda madre morro, wey. Quiere jalar. Como vemos. Acuérdense, los dos ustedes se van a poner en la parte de atrás cuando nos vayamos. Es correcto. ¿Dónde pondré el helicóptero, wey? ¿De aquel lado, wey? No, 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 no. De aquel lado se bugean unas paredes, wey. No se ven, wey. De repente salen. Me refiero que aquí, pero de aquel lado de las cajas. No, aquí está bien, aquí está bien. Hay probabilidad de que se caiga el agua uno de nosotros, mejor que se caigan ellos, wey. Ojalá y no mame el pinche helicóptero. Dios lo bendiga. Es lo porcine. ¿Dónde está mi panchito, eh? ¿Dónde es la otra? Señor, métale el cuerno. Buenas, coiro, coiro. Ponte music, wey. Tú, cuervo, ponte music. Ah, sí. Panchito, ¿viste el truco de magia que te hice? Cabrón. A la verga. ¿Cómo la ve mi panchito, eh? ¿Quién es Panchito? Panchito es mi compita, el de medio. Este. El medio. Pancho Pistolas, le digo yo. Bueno, caballeros. En este momento, pues ya les dijeron que quedan secuestrados, ah. Si ocupan agua o comida, nos lo hacen saber. Ponte a tu micrófono, chup, para que no te escuches doble, wey. Porfa. Este. Que va a pasar aquí. En el Discord. No es de incumbencia. Ok. Aunque les voy a pedir de favorcito, si son tan amables. Se me pongan allá, a ver la tele todos. Los tres viendo hacia la tele, por favor. A ver, ¿tienen cables? Ahí ponganse. No, tengo cables. Pero hay Netflix, hay Netflix. Hay definición. Hay Netflix. Allá, allá, aquel lado. Hay Netflix y YouTube. Allá, allá, en la esquinita, en la esquinita. Allá, al lado del pizarrón. Allá, al lado del pizarrón. Eh, Justin. Tú, Justin. Eh, peyitos, de aquel lado, amigo. Justin, tú te vas a sentar aquí, Justin. Tú, Panchito, donde quieras, porque me caíste bien. Nomás te salgas de aquí. ¿Y tú? ¿Qué no? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Vergas. Tú. Te vas a sentar con el Justin. Empieza el atraco, Chuck. ¿Pero por qué con el Justin? Yo es gay. Bueno, pues siéntate aquí. A la pieza. A la pieza. Gracias, gracias. Gracias. Novo domesticado. Ay. ¿Cuánto tiempo? Ten minutes. Oh, my God. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Pero no se escucha ni madre. Ay. ¿Chore? ¿Chore? ¿Qué pedo? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿Quién lo empezó, güey? El atraco. Yo. Ok. No tengo armas, no tengo tiros más que la pura pistola, güey. ¿Quieres que te dé balas de laca? No, no. No, no. Traigo... Carabina. Ah. Eso, verga. Eso. ¿Está bueno o no? Eso es lo que andamos manejando. Es lo que andamos manejando. Es lo que andamos manejando. Su mascota bien. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Les está invitando un pase el choc, güey. Y los ratos Le hacen el juntón a la de Oh Está bien bueno Sálganselos para acá Para que salga chilo el video Que están aquí Me voy para allá Ahí están los rehenes Métalos para acá Me voy Me los llevo para allá o que? Espérate, espérate, no por uno yo me los traigo A ver, tú Al de verde Ven para acá conmigo Ahorita que entras, te pones mi usa aquí Corvo Su mascota Así es Métalos para acá Métalos para acá, mira Aquí viendo la tele Aquí mero Ok señor ¿Ya te portaste mal o qué? ¿Qué te trajemos para acá? No sé señor, no? Quería que estuviera más cómodo La sillita Ah, le pusimos silloncito aquí Una cervecita en la mesa No me gusta No me gusta una cervecita Bueno Ahí está en la mesa, ahí está en la mesa Agárrela mi compita No, que se la va a tener que tomar así posado Pero, y... ¿Cómo me la tomo? Está como difícil Así empínese, así empínese Póngase en cuatro Está un poco difícil, pero pues trataré Pero porque traen el Panchito Ese Panchito le gusta que le metan el dedo Panchito, ahí también está una cerveza No le preguntamos Está una cerveza en la mesa Panchito Si la quieres Póngase en cuatro ahí Porque se la va a tomar esposado nomás A ver, a ver ¿Y aquel vato qué pedo? Ey señor, ese Panchito Por allá, él sabe que quería que me tirara el dedito A ver, tú el de verde Cállate por favor Señor ¿Puedes hablar cuando te hable nada más bueno? Bueno señor Por favor ¿Qué pasó Panchito? Pero ahorita... Ahorita que me quitan nomás las... Las cuerdas Va a ver que... Te va a pegar una putiza ese de verde Ah pues ese ya es pedo suyo Panchito Ya sé si se quieren agarrar besos O agarrar vergasos Ahí tú y tú pedo ¿Qué estamos acá? No Ese Panchito que cree muy hombrecito Pero es porque tengo esposas A ver... Cállense... Cállense... Ahorita se van a pelear Ya que nos vayamos nosotros Se agarran a vergasos Ahorita vamos a ver que entremos Es más... Ahorita que nos vayamos Alguien de ustedes me va a hablar Y nos vamos a encontrar en un lugar Y ahí enfrente de nosotros se van a pelear ¿Está bueno Panchito? Yo... 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 Yo me encargo de eso A ver ustedes están de acuerdo también Ustedes también están de acuerdo No, no, no... Después los... Se quieren pelear Yo mismo les hablo y les cojo a... Bueno... Bueno... Pero antes... Si yo no les hablo no se pueden pelear Si me entero que se andan peleando después Va a haber pedos con nosotros Aquí lo que no queremos es que ni... Ni ustedes ni Panchito se hagan pendejadas Más que tiro limpio ¿Está bueno? Está bueno... Entendido ¿Qué pedo cuervo? El pedo es que eso va a ser lo que a mí me gusta Por el hoyito y que no se quede Dos... Doscientos setenta segundos Ahorita tienen confianza Pero yo escuché esas palabras Yo solo escuché lo que dijeron por allá Nada más ¿Qué les dijimos? Que iban a hablar cuándo? Dale un rondino afuera Bueno... Está bien... Ya no hay pedo Gracias... Gracias... Ay... ¿Quién es el mejor cantante aquí? Ustedes tres Mute huervo... Mute... A mi izquierda ¿Usted? ¿Usted? Allá... 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 El de... El de... El de... El Justin Bieber ese... ¿Tú brito? ¿Ese es? No, no, no... Yo no canto... A tu Justin... A mi me gusta el Venderbolza, el Justin A ver el de Huavi... A ver el de la... ¡Canta la putito! que cante que cante así con lo que se sepa a ver que sabe la de baby shark yo voy a dar 10.000 al que se sepa baby shark quien dijo yo yo quisiera los 10.000 pero no me la sé yo me la sé pero pues no me rebajo a cantar esa madre 10.000 papá baby shark quien te lo da cuánto 10.000 10.000 bolas no me voy a humillar por dios mi nombre venga la chota pónganse verga patrón ahí llegaron las visitas llegaron las visitas ya lo voy a ir atiendo no se preocupe hermano ya sabe que conmigo no anda el hambre llegaron las putas todo llegaron las putas de las policías unas putas vestidas de policía diles que guarden silencio ya a ver en este momento los tres tienen la boca cerrada se les vamos a destapar las bocas cuando entren a preguntar por ustedes hagan un ruido si entendieron no 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 tienes la boca tapada así no suena la boca tapada como suena gracias gracias ándale hey 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 güerito güerito no andes jugando al payaso güerito espósate por favor estás esposado chamaquito o el pinche panchito aquí le voy a decir que te meto en un vergazo dura eh no panchito que no panchito me estaba viendo la cara me quiero colar de sus caras cabrones ah anda de clanchito de sabrasia tu tienes algo en la boca güer no puedes saludar su tienes el mute en una tecla o lo pones tu güer mande no tienes el mute en la tecla no 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 me escuchan o sea tengo el me dice le digo el padre no bueno yo no mas quiero hablar con uno pero va yo no mas quiero que espérame buenas caballero buenas caballero si me ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no ha entrado nadie aquí, los policías, hasta que el cuervo diga, por favor A ver, yo dije que voy a hablar con usted hasta que esté el otro caballón en su helicóptero Eso es correcto Bueno, usted va a hablar conmigo cuando su compañero esté en el helicóptero A subir el helicóptero Ah, bueno, las quiero romper adelante, usted nomás dígame que usted las rompe y no se preocupe Ah, yo quiero, yo sí, voy a negociar hasta que el caballero se sube al helicóptero No le estoy diciendo que despegue, que suba el helicóptero es todo ¿Cómo? ¿Se acabó, va? ¿Ya? Ya, ya, ya Ya, ya Ok Y le pido por... Comisiones Guarda el arma, si está me... Esto eso es correcto ya nos estamos entendiendo ok cabrero ahora si podemos es correcto ok que viene el 3 por aquí señor oficial una cosa es ilegal esa el tipo no se si lo conozca atraco, alerta, alarma robo, entiende esas palabras opa necesito saber, dígame oiga y usted como supo quien era yo yo no se quien es usted segurito por mi nombre nombre, nadie le dijo por su nombre pues mire, tengo 3 rehenes como la destruz ok, necesito pasar a verlos para corroborar que esa información sea cierta opa, pase usted con las manitas arriba nada más siempre pase usted aquí está buenas tardes oficial adelante, adelante con confianza bajen las manos por favor bájenla siéntese en confianza aquí están los muchachones a ver muchachos se les acaba de destapar la boca en este momento cualquier pregunta que haga el oficial la van a contestar amablemente y con la verdad hazte para acá por favor tú mi amigo aquí junto al oficial a ver a ver, a ver el otro, el otro pónganse acá por favor acá necesito corroborar que estén bien díganme señores como los han tratado uno por uno el primer atento como te ha tratado bien, bien hasta el momento bien señor te ofrecieron agua y comida? si, si, si me han atendido bien la verdad estos señores ok, a ver el pelirrojo como está todo? bien señor todo perfecto ok, y tú el güerito todo bien? sin problemas nadie le han hecho daño? todo bien todo bien todo bien ya vio oficial vas a ir por favor ya corrobó estoy para acá muchas gracias a ver como ustedes no se quieren ver las caras ya te puedes ir para allá panchito por favor agüita? tienen agüita? quien pidió agüita? aquí, aquí, aquí dime camiseta camiseta verde o negra? verde, verde hazte para acá para la esquina por favor tienes tu propia agua tu? eeeh si, creo que si rápido por favor te están apuntando a la cabeza eh? así que cuidadito con lo que haces dime cuando termines de alimentarte muchas gracias señor nada de nada alguien más necesita comer si señor pásale aquí por favor igual levan levántate levántate que onda panchito? levántate yo ando bien yo ando bien acabo de echar unos taquitos levántate levántate mero taquito con gaseosa ya? si ya terminaste no, no, no señor adelante, rápido por favor ya señor gracias usted panchito yo ando bien señor yo ando bien yo ando bien yo ando bien ya estás todavía aguanto todavía aguanto ya dijo siéntense siéntense en el sillón adelante pónganse cómodos tú te puedes acostar panchito te tocó la cama te puedes acostar ahí sin pedos pero el pedo es para levantarme después o no brazos vendados no hombre no hay pedo ¿a poco no le haces a las abdominales? más o menos más o menos golunda cuidado quiere pasar señor? no te vayas a caer ¿eh? se ve cómodo señor es correcto no, 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 no está muy complicado pero se puede caer de ahí que hay un hoyo ahí no, todo en orden compañero no que le van a entumir las piernas a ustedes no señor tengo las piernas fuertes tranquilo voy a caminar de esquinita a la esquinita para relajar los músculos está bien pero va a poner una rolita ¿o qué? haber tú y Justin échale una rola huevo we a ver una canción cántale una canción a mi compañero Ándale Justin, a que te sepa, a que te sepa, rápido Ya Pues si, ninguna señor ¿Qué estás mamón? Mira Me voy a poner violento Y acabando esta madre te voy a buscar y te voy a Tú sabes Sí señor Cántale una canción a mi compañero por favor Ándale Justin Porque el toro ese se pone muy loco eh, el toro loco le decimos Sí, sí Se pone muy loco cuando está drogado, no se drogó con ustedes de casualidad Porque se me lleva drogado este loco Sí, sí, sí Él se metió un jalón a todos, ¿sí o no? Sí, sí Un buen jalón, un buen jalón A huevo eso Pues no se le ponga muy loco porque el toro loco aquí reparte hostiazos que van a flipar en colores Así que yo que tú Justin, yo ya estuviera cantando No se quedan pa' dentro Yo ya estuviera cantando mi Justin Con cuernos de chivo, bazooka en la nuca volando No hay gente que se atraviesa, somos sanguinarios, locos de mondia Los coste matar No hay nadie, vamos a ver Justin Pa' darle batones somos los mejores En caravana con toda mi plebada Bien empencherados, encapuchados y blindados ¡Ejecuta! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Un linión! ¡Un linión! ¡Un pinche linión! ¡Eso! 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 ¡Venganse todos para acá para la mesa! ¡Eso de la chingada! ¡Compa el foro! ¡Chinganle la verga! ¡Echale chingazo! ¡Un punto que no se ve! ¡Va! 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 ¡Verga! ¡Anda chingada verga! Eeeh... ¡Ese pinche Josti prendió a la paria! ¡Era rogero! ¡La verga! ¡La verga! ¡Fija! ¡Era! ¡Ele pinche panchito! ¡Asi vale la pena ser secuestrado! ¡Anda bien trabado el pinche panchito ya! ¡Ehh! ¡Compañero! ¡Era! ¡Como que ese Josti va a ser nuestro cantante! ¡Ese pinche Josti ya le pago a la verga! ¡Ay pedo! ¡Apúntale! ¡Apunta al número! ¡Que ahora te vamos a festejar! A ver, cabrón ¿Cuál es tu número? No me lo sé, señor Ahí está, mi Austin Gracias, señor Ahí tienes, te la rifaste, cabrón Gracias A ver, cabrón Te dije, rato Fuera de rol Fuera de rol, van a salir todos en YouTube En el canal del Chore El Chore y Ete ¿Qué pedo? Escucha Anda, ahora pases en Discord 5 Mississippis Los dos helicópteros en tierra aquí Y... Y van a contar desde el momento en que nosotros nos vayamos ¿Desde que nos elevemos? Desde que uno de nosotros suba al helicóptero Oh, pero subimos los tres al mismo tiempo Ey, Toroloco, por favor, sube a la radio Pero todavía no nos vamos Yo les digo Sí, sí, sí Los quiero escuchar Los escuché Ah, ya está, ya está Seguro Deben de ser seis Porque este vato quiere Contármelo seis Pero a pesar Seis al momento De que uno de nosotros Dale, están bien buenas esas líneas En el momento en que Si ¿Qué? Ok, ok No, 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 no Si ya lo pregunto No se preocupe Yo lo pregunto después de que terminemos No se preocupe El Justin se ganó Que lo voy a buscar otra vez al vato 5 Mississippus Que va a ser nuestro cantante En el momento en que Uno de nosotros Parte de basureros Va a ser el cantante Ok ¿Cómo ve? Sus dos helicópteros en el suelo Aquí donde estamos En la petrolera Y usted en el suelo ¿Entendido? A ver Eso fue en lo que quedamos Y ahorita están en directo Todos ustedes Los están grabando Una camarita en Twitch Así que Say hello Eso fue el trato En el que quedamos Oficial Así es que no hay marcha Van a ser secuestrados Con líneas Música Que aquí nos tratan bien Eso es correcto Estamos atracadores finos Sus dos helicópteros Aquí en la plataforma Ok Son seis Mississippis A partir de que uno de nosotros Suba al helicóptero Por allá veo el Panchito pegado Está muy trabado el hombre Estás bien Panchito Es que se dio unos buenos jalones El vato Pero no quieren motita Verga Verga Hasta motita tenemos Como no Uy carnara Hasta el SD si quieres Ah ok Todos van a ser los cinco Mississippis No 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 Pero motita si puede ser Cinco Mississippis Los dos helicópteros en el suelo Y usted en el suelo Te lo invitaré después Pero no encima del helicóptero Uy pero ustedes no fumen al frente de mí Señores que me dejan antojado Usted me dijo Usted me dijo Que para que usted se quiera debajo del helicóptero Usted me iba a disminuir un Mississippis Está grabado Así es que De hecho ya quedó muy divertido Con lo que le diga De allá mismo En la parte del cigarro Está bien perdido Aguanto ya Si dice el tío Pablo Otro giro 1850 HD Ya me está cayendo bien el señor De verdad No no se puede Es cuestión de que se conozca No más Cálese 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 para acá Ya lo hablamos después Véngase 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 Que van a trabajar juntos cabrón Ok díganle a su otro helicóptero Que venga para acá por favor Usted se me pone en posición Va a ver que Véngase para acá Díganles que Ellos se queden ahí Hasta que la policía Venga por ahí Bueno miren Señores Aquí se van a quedar ustedes Nosotros ya nos vamos Ya saben Se van a agarrar putazos Si o no No sé Aquí mi compa Si se quiere jalar Yo le voy a decir 50 mil Al cabrón que gane Ándele Están los vergazos Estamos echando una llamadita Y se ganan los vergazos Nosotros le decimos Donde los vamos a ver A ver ¿Cómo se llama cada uno? Para recordar rápido Aquí el Chupeta Guzmán Mucho gusto Chupeta Guzmán Pancho Lizalde Y tú Míralo Justin Bieber le dicen ¿Cómo? Déjenme escuchar Déjenme escuchar Ándele pues Ya vamos Pero le dicen el Justin Bieber Listo Listo, listo Ahí nos damos Hay que esperar que el otro helicóptero Baje No, no se suban Hasta que yo cuente Si vas a hablar con ellos Te muteas Sí Aquí esperamos ¿Qué pasó, oficial? Espérame que no encontré el otro helicóptero Permíteme No nos vaya a andar jugando el Chupeta Oficial De una vez Ahí viene, mire Ahí viene al suroeste A sus doce Es que perdimos Perdimos comunicación con él Porque en el mar No hay tanta señal Está bien No se preocupe Pero mire con qué agresividad De ese piloto Eh Está bien Es un piloto experimentado Trabajó en las fuerzas aéreas Trabajó el mundo más de tres veces Así que Todo bien Me da gusto que tenga elementos tan preparados Mire tan preparado Que le andan pegando a la antena Ahí No, no, no Yo lo vi perfecto Este güey se me va a matar No, lo baja Lo baja Lo baja Tres misisipis A que lo baja perfecto Apostamos Yo no soy ningún negociador Caballero Escúlpame Ah, entonces ¿Con quién estaba negociando? ¿Con un fantasma o qué? Listo Ambos helicópteros en el suelo Hágame la prueba por favor De cómo me va a contar Si es tan amable Hago la prueba de embarazo ¿Cistocito o qué? Cistocito payaso, ¿verdad? A ver Ahí van Un misisipis Dos misisipis Tres misisipis Cuatro misisipis Ok caballero Entonces al momento que uno de nosotros suba el helicóptero empieza a contar Y las manos en alto por favor Y guarde el arma Chuk Te vas a subir del lado de las cajas por favor Ah, pero usted Usted tiene que estar por favor Si usted modifica yo modifico No, no te subas Guarde el arma por favor No te subas Usted modifica yo modifico Bueno 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 Un misisipis Dos misisipis Tres misisipis Tres misisipis Quatro misisipis Sí Me mataron we Me mataron we Me mataron we A mí también we Yo tengo el dinero we No nos reviven aquí Tardo mucho en despegar we Es que era el pedo con las helices prendidas Sí Sí Madre El cuervo quedó vivo no? Sí Si se escapa el cuervo ganamos we De tractor De manera que te mataron a ti primer no a Ch Navi Te ves donde caíste, güey ¿Dónde caíste, güey? En el mar, güey Bueno, no me veo Bueno, ya estoy flotando Hola ¿Qué tranza, Emilio? ¿Qué pedo? Oye, carnal Si se escapa el cuervo, ganamos Es correcto Aunque otro traiga el dinero Es correcto Y está muerto Correcto O sea, si los llegan a agarrar O sea, si los llegan a cargar así muertos Que no creo Porque están en el mar, ¿no? Pues Simón, o sea, aunque se haya escapado el cuervo Ya está Pero es imposible, güey Emilio, ok ¿Qué pedo? Eh, ¿de dónde salieron cuatro policías, güey? Que hay tres en el F6, güey ¿Dónde es? ¿Qué? En el F6, güey, me marca tres policías, güey Ajá Y vinieron cuatro aquí ¿Cómo tal ese pedo? Es que está uno, güey, que no hemos agregado Ajá Se acaba de venir un Vesnesolano ¿Te agarraron ya? No Pérate, pues, para ganar No sé, güey, se me hizo raro ver el pedo El pedo era con las helices prendidas, mi cuervo, güey Por eso nos chingaron, güey Todo lo que tardó en prender a esta madre Ya iban los cinco No, güey Este vato en el cuarto ya empezó a disparar, güey Se supone Bueno, es que yo no sé No, güey, yo lo escuché Según yo sí contaron bien, güey, pero Esta madre tardó en prender un vergo, güey Sí, eso sí me di cuenta Es que siempre deberían negociar, güey Cuando el helicóptero empieza a despegar, güey Sí, mon Porque tardó un chingo en prender, güey Igual un carro, güey, tardó un chingo en prender Sí, pero... no sé Pero los traes en corto, ahí cerquita No, no, si volteó a ver Pero sí están algo lejecitos Y va manejando bien el cuervo O sea, entre más pegado al suelo vayas, güey Más te despegas de ellos Yo los estoy esperando Van buenos pa' la bala los hijos de su puta madre No, la ventaja que tienes, güey Es que al suelo entraba Ah, ya me llevó la verga, güey Ah, sí, sí, ya valiste verga ¿Ya valiste verga? Sí ¿Te mataste? ¿Te mataste? Estás bien pendejos, güey No, ching... No, no voy a decir nada ¿Qué chingada el helicóptero? ¿El tuyo? ¿El tuyo? No, yo me dio en mi madre Y se me la llevo ¿Te mataste? No, no, no Estoy vivo, pero vieron Donde me metí todo el pedo Otra cosa, güey Trata de pelarte, güey Otra cosa, güey No porque hayan pasado Cinco minutos Que no te han encontrado Es que ya se terminó, güey O sea... No, 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 yo sé Es que llegué a cambiar Y todo el pedo Sí, sí, sí Tengo que cambiarme Están choviendo, estrella Mis armas, cátero Caliénteme, pelotearon a la verga Güey, se la rifó el padrino, güey A mí me bajó en cuanto dijo cinco Y ya estaba cayendo, güey Sí, güey Digo, ching, ya me chingué uno ¡Bum! Ya me chingué a otro A la verga ¡Ah, cabrón! ¿Ya arreglaron el helicóptero? No, pueden arreglar, güey Pues está Lo escucho andando ¿Está sacando un chingo de humo? ¿El tuyo? ¿Está sacando un chingo de humo? No, no, no ¿A poco el mío es el que traen? Eh, no sé Ándanse Pero hay uno que está sacando un chingo de humo Y de hecho Se estrelló Ah, no, no, no Pues es el que traen entonces Me agarraron mi helicóptero Entonces no te caíste porque estuviera malo, ¿no? No, me di en mi madre, güey Y tuve que caer en vergiza Y te bajaste Me bajé corriendo A la virga Da información a la gente Estoy grabando Puta madre, güey Eso no me gusta manejar con esta mierda ¿Lo estrellaste? Sí A la virga Está como loco, güey Me están buscando todavía, seguro Porque no te voy a decir nada, carnal Me están buscando, güey Porque los vatos Emilio se está curando A la madre, güey Ah, se lo están rifando, güey La neta Aprovechen esa madre, güey Que ya tengo la pendejada Para craftear los ítems Ah, ya lo vas a meter Para robar el banco Sí, mon Van a tener que contactar A un hacker y todo el pedo A la virga Los traen como locos, güey Eso es lo que les estoy diciendo Voy a meter blanco a la virga Y no, güey No le digas nada, que no le digas nada No, no, no ¿Tú estás de poli, no, acá? No, güey Oye, güey ¿Pero traen mi helicóptero? Digo No sé, güey No sé No estoy en el server, güey Estos hijos de la verga A ver si no me ni pegan los perros No, no, crean Nomás ocupados Buscándote, güey La neta Güey, la mía Cámbiate ya No puedo salir, güey Si salgo de aquí Sí, por eso Por eso no está bien Que pongas a madre de la máscara, ¿verdad? Sí, no, porque la quito y me vuelvo ¿O cuál dices tú? Es que mire un script Que con una tecla te quitas Y te pones la máscara Me mataron a la verga, raza Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Cinco Mississippi Palo Cayó el chobre en caliente Sí, sí contaron bien Sí contaron bien No, sí Yo no me estoy quejando, güey Le digo al Emilio Que en cuanto dijo cinco El puto a la verga Tengo un pinchitino de la verga El padrino Es el primero, güey Es caliente me sentó, güey Paca Deja tú, güey Antes de eso dijo el padrino Ok, ¿quieren que me quede en el suelo? Pues en el suelo Y sobres Sí, güey Es que yo tengo entendido Que el negociador siempre está contando en el suelo Pues contó en el suelo, güey Pues contó en el suelo No, por eso Yo le dije, a ver, güey Pero Me bajó un Mississippi por eso, güey Por eso Y según preguntó Les preguntó a ustedes A nosotros nos preguntó, güey Ah, pues se pasó de verga Espérate Mira, ves Déjate A nosotros nos preguntó Que si el negociador Se tenía que quedar En el lugar, güey Y yo le dije que no Pero tiene que contar Desde el suelo Sí, sí, sí Pues sí, güey O sea, todos van a contar Desde donde están, güey El güey me bajó un Mississippi Porque dijo que les preguntó a ustedes Y que él no tiene que estar en el suelo Porque no era rey Ah, pues Ah, eso no dijo Muy peor entre ustedes No, no, no es peor entre nosotros Es, bueno Ya, ya, ok, ok, ok Bah Tres Mississippi Cinco Mississippi Gua, 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 gua Hijo de la chingada, güey No te miras nada de afuera, cabrón Es que algo Algo está parando los carros aquí, güey Oye, el pinche padrino No paraba así ayer, güey A ver lo que le dije Trae Javi, va, perro Ahí te vas a caer, güey Si es necesario, sí, güey Son ocho millones ¿Tú los traes? Ya No, 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 o sea, X No, los traes en short Ah, ok Pero Mira Mira Él es miembro de la mafia CDG Vamos a cambiarnos, Michu Cobran por cambiarte Nada más que si agarran al cuervo van a dar el dinero, ¿no? Sí, sí, sí Yo aquí lo traigo en la bolsa Hasta ellos quedan libres, güey Pero si me agarran a mí Porque no los he rescatado O sea, ellos mamaron Se perdieron en el mar Se me habían agado, sí Sí Los mataron, güey, en el aire Ah, en voz del padrino, dicen Nah Son dos carros, son dos carros ¿Qué te vale a ese, tú? Verga, güey, no se rinden, güey Ahí viene otro carro, güey Mira, güey, ni a cagarnos el palo de este, güey Sí, sí, güey Parale, pinche mono, pendejo Ahora para lavarlo va a ser el pedo, Michuero Ah, qué bueno que cambiaron las bolitas, güey En la tienda de ropa Muchas gracias ¿Las qué? Las bolitas azul y roja En la tienda de ropa Ah, cabrón, ¿las cambiamos? Ya vean, te estaban juntas Ahora están separadas Es que no nos están juntas Si no te están separadas Ah Avísen Avísenme Vamos por Al puti por carro No, no me pueden rescatar, güey Los vatos están No, yo no estamos a rescatar Yo estoy fuera de rol Sí, sí, es lo que les digo Nos están diciendo acá en el chat Pero no pueden O sea, pero esos pinche chatos andan como el gato No, yo no les dejo Vamos a ver mi chupo Está una pinche raptor allá wey Ay wey esa pinche mascarita está tan madre Puta ya me... Chaco Puta madre estos hijos de su puta madre me taparon y el carro otra vez a la... Y ya no quiero disparar wey porque les va a aparecer a los policias wey Alerte busque Pero no, yo si iba a decir algo wey Vete caminando entre callejones wey ay No wey no quiero salir corriendo wey Y no tiene ninguna tienda cerca No si ya la tengo marcada wey No si pero cerca cerca no está Cerca cerca no wey O sea ni modo ir al ayuntamiento así pura verga No ya el ayuntamiento no puedo Bueno suena segura wey ya me la pelan a No el ayuntamiento no suena segura Ah adentro donde están adentro Un centito del DNI ese pedo Si pero... Pero no te pueden agarrar ahí adentro No 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 yo tengo yo tenía pensado wey No 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 yo tengo yo tenía pensado wey Ir al al de la pinche de esta de ropa wey A donde agarran los trabajos Ahí wey wey es la que más me queda cerca Arriba y ahí adentro ahí para cambiarme de ropa PINGA SU MARE ya están tirándose pelotazos estos Jajaja Jajaja Los sacan de llegar los maliquis Paran este trit de hijos de la mierda Jajaja Se pasaron de verga wey Se pasaron de verga wey Se pasaron de verga No Nada más a preguntarte arregüeya Que el motor es arma larga vamos a llevar No no Que pega con el helicóptero así wey Es un desmadre de tráfico Ya también pendejo no se dan cuenta o que Si A ver voy a ver su streamer Toma esta el pedo A la verga wey ese chingo de carro wey Ya no mames wey estas bien céntrico wey pasa la verga Si El vehiculo por favor Lo pueden mostrarse bien ahí Claro que si oficial Con gusto Pídalo por favor Pero aquí esta la padrina wey wey Pero aquí esta la padrina wey wey Está pelando la verga Algún otro problemito oficial Bueno puede permitir la suya por favor Chuk Aló señor Ya wey Perdón si me había pintado Es que andaba trabajando Y usted entiende Listo gracias Gracias oficial Con permiso Gracias oficial Gracias oficial Con permiso Lo veo en la casa Jajaja Ay que la grandisima verga Así me era mi cuervo Dime donde esta paso por ti No 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 vete para allá no quiero peor Vete para la casa y te veo Aia El dinero sucio a cada quien Ahorita nos repartimos ese perro Puedes marcarme la casa chukuerfa Oye y como se reparten el dinero Digo no es por me dicho Ya la ganamos no Ya No, le pregunto, ¿me cambiaste? Ya me cambié Al menos que te la cagues y te agarres disparando y luego te vuelvan a agarrar No, no, voy a ir como si nada en la cara Porque nada, a ver, a temer Es peor que, bueno, si yo se fuera agarrado no puedo decir nada No, pues ya se acabó el rol Por eso que siempre se corre hacia paleto, hacia esas madres acá del lejos Es correcto ¿Para qué, güey? Para que no te topen cuando te cambies o algo así, ¿sabes? Porque si estás robando un banco grande, que es lo primero que van a hacer Buscar por los santos Pero una vez quitándome la ropa que traía ya no saben ni qué pedo Exactamente Si traía el AK, güey, pero la otra pistola, la R, pero se me cagaron las balas, güey Hace rato que se volvió lo del carro, esta madre empezó a disparar sola la pinche pistola Y se me acabaron las balas Todavía andan buscándome los hijos de la verdad Yo puedo ir por ti, güey, en otro carro Porque no estoy tan placoso Ya pasó una policía por un lado Yo digo que no anden juntos, güey No, no, yo digo que te esperes, güey Espérate, llegando yo a la casa, güey Ya me cambio plan la verga Ya no hay manera, güey Cierro Aunque los hijos de la verga agarraron mi helicóptero, güey Pero el pinche helicóptero no creo que traiga placa, güey Pero igual si me la hacen de pedo, pues voy y me presento Y me penan la verga con el bol ¿Qué es este? Aquí está una patrulla en la casa Buenas noches, oficial ¿Qué le podemos servir? Que pasan de verga, güey Buenas noches Puede bajar del vehículo, por favor Que sacaron el helicóptero y que el helicóptero A mis placas y la verga Buenas noches ¿Va Amas? ¿Va Amas? Es el punto de Amas, güey No anden diciendo Ah, va Amas, güey, va Amas Buenas noches ¿No lo conocen en su casa, güey? No, pues, o sea ¿No lo escucha o qué, oficial? Le dije al padrino que Que le dijera a ustedes Para regalar de una vez lo del Lo del Amas, güey Oficial Para meter timbres y todo, güey Porque Oficial, buenas noches Ay, ese pedo todavía No lo escuchaba, disculpe ¿Qué se le ofrece? Puede bajar del vehículo, por favor Para hablar Este, negativo Para mi seguridad Me voy a mantener dentro Yo también soy seguridad De esta casa, caballero Es propiedad privada Dígame, ¿qué se le ofrece? Por favor Tener la casa aquella, güey Y el juego no deja Tener sus casas Ah, adelante Igualmente, igual manera Sí, sí O sea, lo que pueden hacer Es tener algo en el puti Como una tienda de plata Sí, de hecho Hace poco vino otro oficial Un oficial calvito Y también nos Ah, este nos pidió Nuestros DNIs Buenas tardes, oficial De nuevo Recibió una alerta Acompañar, ¿está bien? Yo era lo que le decía A este güey Acompañar, ¿está bien? Pero casa como tal Tienen que elegir ¿Y qué fue lo que pasó? Que hay una alerta máxima oficial Que les dije que Que nos quedamos De casa a casa La que tenemos, güey ¿Verdad? Y yo recibí una alerta De aquí de mi jefe Ah, sí, sí ¿Está bien? De esa casa Sí Sí, pero Es que yo La mirada principal Era agarrar el negocio Como negocio Y seguirse pagando De los 500 mil De timbre Pero de hecho No, es que no se puede O al menos No, no se puede No, no, o sea O sea, en el puti Solamente ponerlo Como Caso Y es por eso Que nos presentamos aquí Ustedes son Su seguridad privada Entiendo yo, ¿no? Sí Vale Al tratarse de un delito De tales magnitudes En la cual implica Extorsión Y amenaza De un asesinato Caballeros Voy a por favor Procederles A pedirle su DNI Yo sé perfectamente Que mi compañero Se los pidió Sí, sí Yo soy el encargado De esta investigación Adelante A ver Dele, dele Ok, señor Rubén Muchas gracias Nada, nada Ok, señor David Muchas gracias Gracias ¿Puedo pasar a la casa Entonces ya? Tengo que ocuparme De la familia Sí, sí, sí Igual manera Para que tal yendo usted Revisar que no tengan Ni Te huele feo Sí Chuk 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 Me quieren cachar Güey Te hago el dinero Tiene alguna ¿Por qué te van a cachar? Güey No, huele Producir Un momentito Por favor Es que no lo escucho Y Y es que estoy Con la radio Me están interrumpiendo Denme un momentito Por favor De ahí le contesto No quieren perder La alimentada De madre Oye ¿Por qué motivo Te quieren cachar? Eh, me están cachando Güey Estoy aquí en la casa Güey ¿Qué pedo? Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cuántos polis son? Dos Me quieren cachar Chuk Chuk Espérate que se vaya El padrino Güey Vamos a Me voy a quedar Los apuntados Algo A este vato Güey Te hago el dinero Güey Pero espérate Espérate Te dije que estoy En la radio Güey Que me aguante Que me aguante El pedo Güey Tú me dices Ya se va El padrino Güey Simón Espérate No, no se va a ir Güey No se va a ir No se va a ir Mira güey Lo Agarra No se Corremos No, aquí están Enfrente Güey Estamos enfrente Todos Está el padrino Arriba una patrulla Y está el Este vato En otra Güey Este vato Este vato Está abajo El ruso Está conmigo Güey Y tú ¿Cuántas? Estoy aquí al lado De él Ok ¿Y el padrino? Está en Su carro La policía Casi en la pura Entrada Arriba Ya se va Este vato Se me alejó Un poquito Güey Se me pone Enfrente Otra vez Güey ¿Te quieren Cachar a huevo? Me quieren Cachar a huevo A huevo Le dije Que ahorita Ok Ok ¿Lo puedo matar Emilio? No, está el Emilio Aquí Güey Es que Es que En el chat Güey Antes de que Alga Pero Tú sí Lo pueden Matar Güey Si me Caché A me Hacete 8 Millones De Hideros Susy Navero Voy a Proceder A quitárselo Una vez Si Si Te Caché Yo Mato El padrino En Vergiza Oh Hagamos Esto Saco Mi Troca Y Se me Olvidó Algo En el Carro Lo Metes Y Metemos La Troca O Algo Así Güey No Es lo Que Iba ¿Quiere cacharlo? 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 No, van a cachear ¿Una navaja? ¿Me van a cachear? Solo termina el rol Di que no y ya está No, no tengo nada Vale, caballero Usted El señor Rubén ¿Tiene algún objeto? Tú nada más dile No sé qué pasa Güey ¿Por qué están haciendo esto? Acabo de llegar a la ciudad O sea Se te borró la mente Güey, ya me metí al cantón Yo a la vera Ya me metí al cantón Si lo van a cachar Yo voy a matar al padrino No, ya me dijo el ruso Di que no y termina el rol ¿Tienes algo que me puede dañar las bolsas? No Di que no y termina el rol Sobre eso Vámonos No, digo fácil No, hasta nada Mi pregunta es Me está bien pelada Quitártelos de encima Pues, o sea Ya murieron todos O sea, digo Ya perdieron todo Ya no tienen por entender A ganarse O sea, nada más dile ¿Sabes qué, güey? No sé qué pasa Acabo de llegar a la ciudad Y ya Es lo que te digo Pero amigo Sí, pero me pregunta es ¿Por qué venir a la casa, güey? Güey O sea, vienen a la casa Porque ya saben Ya saben que ahí se juntan, güey Bueno Eso es X, pues O sea, si tú ya te cambiaste Y eso, güey Bueno Cuacha, es lo que estamos hablando Buenas ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, pues no ¿Qué tal? Escuché que estás interesado en armas Sí, por ahí ¿Qué tipo de arma? Ando buscando una para protegerme ¿Qué tipo de arma? Una 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 pistola Algo Una arma corta Algo no tan grande Que se pueda esconder ¿Cuánto dinero tienes? En este momento Ando con 70k No, caballero No le puedo ayudar Entonces Hábleme Cuando tenga arriba De 200k ¿Cuánto? ¿200k? Es correcto 200k Y por un arma Y por un arma Sin balas 200k Sin balas Mierda Pues bueno Me tocará andar Todavía desarmado Ya dijo Pues nos vemos Yo lo estaba buscando Era para armar Mi negocio de basura Y que nada más Se me tira a mi negocio Pero pues Si todavía no se puede No se puede No es correcto Hasta luego Bueno gente Aquí quedó el video Muchísimas gracias Los que nos vieron Lamentablemente pues Terminamos en el agua Muertos Con un pelotazo En la cabeza Pero Se nos llevamos Los 8 millones Muchísimas gracias Si te gustó el video Dale like Suscríbete Que nos estamos viendo En el siguiente video Ya nos vemos Muchísimo A la verga Loco Oh Oh Gracias.